Muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto de presentación de la 19ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Un encuentro profesional de relevancia en toda España en el sector de las industrias culturales y creativas. Para la Junta de Castilla y León es un año más un reto apasionante el liderar este evento, contando con la colaboración de la Junta de la Diputación de Salamanca, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de la Asociación Cultural Civitas. La Feria de Teatro de Castilla y León celebrará esta edición entre los días 23 y 27 de agosto. Y con ella Ciudad Rodrigo se convertirá de nuevo en un punto de encuentro clave para la dinamización del mercado de las artes escénicas, no solo en Castilla y León, sino en toda España. En el diseño de la programación se han tenido en cuenta los objetivos de los diferentes agentes del sector, tanto de las compañías de artes escénicas, de los distribuidores, de los productores, así como de los programadores culturales, potenciales compradores, estos últimos, del mercado de las artes escénicas. La diversidad creativa de formatos y procedencias son algunas de las señas distintivas de nuestra feria. Una feria que cada edición programa en torno a 40 espectáculos seleccionados de entre casi mil propuestas, lo cual acredita a más de 200 profesionales, una treintena de medios de comunicación y atrae la atención de más de 30.000 espectadores. La feria tiene así una doble dimensión que queremos poner de relieve. Por una parte, el prestigioso mercado que se abre para los profesionales, con gran influencia en las programaciones de redes y espacios escénicos relevantes en todo el país. Y por otro, es un festival de teatro dirigido a todos los públicos, en los que tienen cabida producciones de calidad, en el que un tercio de la programación es integrada por espectáculos al aire libre, y en la que tienen un especial protagonismo las producciones de Castilla y León, así como las de algunos territorios vecinos, como Extremadura y Portugal, además de compañías de una decena de comunidades autónomas y de diferentes países. Nos encontramos en la Feria de Ciudad Rodrigo en un foro cultural distinto a cualquier otro. Un foro que tiene desde su creación la finalidad de apoyar la promoción, la difusión, la formación, el intercambio, la creación de empleo y el fomento de las industrias culturales ligadas a las artes escénicas. Talento creativo, innovación, en las muestras artísticas y calidad de las producciones que se presentan en este mercado constituyen los tres pilares fundamentales para el sector, lo cual incide de forma especial en la promoción de las creaciones de las compañías de Castilla y León y de otros territorios de nuestra península ibérica. En 2016, la Feria va a acoger a 44 compañías profesionales que presentarán otros tantos espectáculos diferentes en 53 representaciones en el marco de la programación oficial. Además, otra docena de compañías participarán en el marco de las actividades paralelas. Quisiera destacar que el carácter novedoso de los espectáculos seleccionados es uno de los principales atractivos de este mercado, pues más del 50% serán estrenos y un total de más del 80% de la programación está integrada por espectáculos que han sido creados en este año, en 2016. La diversidad de formatos teatrales y de genéricos escénicos es otra de las notas distintivas de la Feria, que pretende ofrecer al programador asistente y al público una parrilla de programación versátil con gran variedad de espectáculos para todos los segmentos del público y de forma especial para todos los potenciales compradores. La Feria acoge creaciones contemporáneas y propuestas emergentes, pero también las últimas propuestas de compañías de amplia trayectoria en gran variedad de formatos. Así podremos disfrutar de teatro, teatro de cíteres, danza, circo, teatro gestual, espectáculos multidisciplinares, artes de calles, etcétera, que son el corazón de una programación que deseamos disfrute, sea atractiva e innovadora para todos. En la programación de la Feria queremos destacar también la presencia de 17 compañías de Castilla y León, de entre el total de las 44 a las que hacía referencia, y van a intervenir también compañías de la práctica totalidad de los territorios del occidente peninsular y de hasta nueve comunidades diferentes de Castilla y León, Extremadura, Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias, y se han seleccionado asimismo espectáculos de países como Portugal, Bélgica, Francia y Brasil. De acuerdo con estos datos, más de un tercio de la programación de nuestra Feria de Castilla y León 2016 estará integrada por una selección de compañías de Castilla y León, resultando de la indudable calidad de los profesionales de las artes escénicas de la comunidad y de nuestro decidido compromiso con la promoción de sus creaciones. Quiero destacar que el 38,7% de la programación está integrada por compañías de Castilla y León, lo cual supone un récord de programación en las distintas ediciones de la Feria. De estas 17 compañías de Castilla y León que están programadas, siete no han participado hasta el momento en ninguna edición. Y en total se presentan producciones de siete provincias de nuestra comunidad. Presentamos una edición que va a acoger 16 estrenos absolutos, seis estrenos en España y dos estrenos en castellano. De ellos, nueve son estrenos absolutos de compañías de nuestra comunidad y en este sentido cinco de ellas presentarán sus cinco espectáculos, sus nuevos espectáculos para público infantil y familia y los otros cuatro espectáculos estarán dirigidos a todos los públicos. En total, un 80% de la programación son estrenos en Castilla y León, estrenos que verán la luz en Ciudad Rodrigo. Durante los últimos años y gracias a la puesta en marcha de proyectos de cooperación europea, la Feria de Teatro ha ganado una proyección internacional, una proyección que continuará viéndose reforzada en la presente edición. Y así, en 2016, hay espacio para el teatro portugués con cinco funciones de tres compañías lusas. Como les decía, tendremos la presencia de dos compañías francesas, una belga y otra de Brasil. La diversidad de procedencias del sector profesional también nos la encontramos con los profesionales asistentes a la feria, que son de casi todas las comunidades autónomas y con un perfil muy variado, desde programadores de teatros públicos, programadores de salas privadas, de programaciones específicas, genéricas, etc. Y quisiera destacar que la 19ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León también se suma a los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y cada día habrá un espectáculo cervantino. La feria hará también un guiño a Shakespeare, incorporando en la programación una producción de la compañía castellano y leonesa Alauda, que presenta un espectáculo inquietante de teatro de títeres y de marionetas para adultos. Además, quiero significar que la programación acoge nuevas propuestas de compañías emergentes o espectáculos de compañías de amplia trayectoria, pero que nunca habían participado en la feria. La programación escénica que está prevista nos conectará con la realidad actual y será reflejo de las preocupaciones de nuestros tiempos con propuestas artísticas comprometidas y lenguajes escénicos contemporáneos. La feria, por otra parte, no pierde de vista el ofrecer a los profesionales y al público espectáculos de gran calidad artística, con un componente poético muy importante y no olvidamos tampoco el componente lúdico del hecho teatral e incorporamos, como es habitual en la programación, un importante número de espectáculos lúdicos de carácter marcado cómico. La feria es, por tanto, un espacio para el encuentro, un espacio para el intercambio, para conformar una interesante actividad paralela en la que se incluirán formaciones, presentaciones, reuniones de negocios, talleres, cafés tertulia, presentaciones de proyectos, jornadas de teatro, reuniones técnicas y vamos a seguir manteniendo la programación específica dentro del ámbito de la programación infantil con el Diverteatro. Por otro lado, y cumpliendo con uno de los objetivos tradicionales de la Feria de Teatro, vamos a aprovechar para poner en valor el territorio y el marco arquitectónico de Ciudad Rodrigo. Así, vamos a disfrutar de 15 espacios escénicos diferentes y más del 30% de las actividades serán al aire libre. Quiero destacar para finalizar que esta Feria de Teatro de Castilla y León es una apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León por la colaboración institucional, por la promoción, por la dinamización de las artes escénicas, por el aprovechamiento del patrimonio cultural de la comunidad, por la generación de empleo y riqueza en Castilla y León. Y que, sin duda, esta Feria organizada por la Junta de Castilla y León no sería posible sin la colaboración de instituciones y entidades colaboradoras, Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Asociación Cultural Civitas. Así como con la colaboración de los creadores, la participación del público, todos los que nos vamos a encontrar en Ciudad Rodrigo como un hito más, como una cita anual con las artes escénicas para compartir este debate. A todos, muchísimas gracias por su participación en este proyecto cultural sólido, acreditado y rentable. Un acontecimiento que prestigia, sin lugar a dudas, la cultura de Castilla y León y del que podemos sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias. Gracias.